Esta hembra de rinoceronte blanco nació en el zoológico de Anvil en Francia, un acontecimiento que trajo esperanza ya que se trata de una especie protegida que ya solo cuenta con 20 mil ejemplares. La pequeña fue bautizada como Bayami y pesa tan solo 40 kilos en comparación con sus padres, Benny y Yoruba, de casi dos toneladas. La subespecie a la que pertenece es el rinoceronte blanco de África y hay solo cuatro individuos vivos en el mundo. El zoológico de Anvil también vio nacer a tres pequeños tigres blancos el 30 de junio. Pudieron ser examinados por primera vez el miércoles. Se trata de dos hembras, Yada y Mayla y un macho nombrado Timbu en honor a las ciudades de Nepal.